¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que da el freeze al cabello, porque la proteína del cabello se va. Pero hay un producto ahora, que es un anti-freeze, que se coloca en el cabello dependiendo de la textura. Y según la textura tuya, si tienes mucho volumen, se le deja más tiempo. Si tienes menos volumen en un cabello fino, se deja menos tiempo y se trabaja y queda muy bien. Es algo totalmente diferente a lo que es la queratina. Completamente. La queratina lo que hace es que estira el cabello y lo tienes por una temporada de 4 o 5 meses. El Express Blowout, que es como se llama este tratamiento, lo que te va a hacer es que te va a rellenar toda esa cutícula donde se fue la queratina, que es que por eso entra la humedad, no se cierra la cutícula y se frise el cabello. Y este producto tiene esa virtud de cerrar cutícula y sellarlo. ¿Con qué lo sellamos? Con la plancha, para dar calor, para que él se quede atado en esa superficie que está abierta. Porque si ustedes se imaginan, el cabello es como si fuera un pez, las escamas del cabello. Esas escamas se van levantando y lo que hace la proteína es que lo cierra y es lo que ayuda muchísimo a que ese cabello no se frise y se vea muy bien. De hecho, yo estuve también en la playa esta semana, este fin del 4 de julio, y había una cantidad de personas con los cabellos frisados increíbles. No, pero eso tiene solución en tus manos. Así que muchísimas gracias, Bobby, por siempre acompañarnos y darnos los mejores consejos. Seguimos con más de Sumeganix.